Juan Gordo, un estudiante típico de secundaria en Madrid, se despertó el miércoles a un día típico de escuela, se levantó y se visitó con las ropas típicas. Había era diferente sobre este día. Su madre, quien normalmente no le ayudaría a Juan, decidió prepararle algo espacial de su jardín hacia atrás. Sobre la mesa de la sala, casi un plato de rebanadas y jugosas de sandía, que estaban llenas de zumo de sandía resumante y abundantes con semillas. Buenos días, mamá. Gracias. ¿Cómo estás? No pensaba que se levantara tan temprano. Buenos días, hijo. Estoy despierto tan temprano porque quería tratar la sienda que compré. Finalmente ha madurado, entonces decidí que era la oportunidad perfecta para probarla un gusto. Gracias. Parece muy bien y espero que el gusto sea tan bueno. Muy bien. ¡Levántate para la escuela! Juan se levantó y encontró que su vientre había crecido mucho. Él estaba gordo. ¡Dios mío, mi hijo está gordo! No, eso no puede ser. Yo no estuve gordo ayer. Pues ahora estás. No puedo ir a la escuela. Quiero tener un día enfermo. Gente se burlará de mí. No en mi violencia. Yo soy tu mamá y no te permitiré voltar a la escuela. Juan se preparó para la escuela. Se puso la ropa, se cepilló los dientes y se lavó el rostro. Lo comió desayuno antes de salir de la casa. Él caminó en la escuela y vio a su amigo, Chris Cow. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Hola, Chris. ¿Cómo estás? Tú eres gordo. Has engordado un poco. De hecho, tú más gordo que yo. No hables tan alto. Es realmente tan malo. Esperaba que nadie se daría cuenta. Todos pueden verlo. Es muy extraño. Me desperté con un vientre más, mucho más grande de lo que tengo normalmente. Y no tengo ninguna idea de qué hice para conseguirlo. ¿Comiste mucho ayer? Ah, había un sandía y emperdado, pero dudo que sean la razón por esto. Tal vez una sandía está creciendo dentro de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué loco eso sería? Tú probablemente debes ir a la enfermera. Parece como un problema, ¿verdad? Eh, adivino que no tengo nada mejor para hacer. ¡Paz! Después de hablar con su amigo, Juan fue a la enfermera, empanado por su vientre. Entonces, ¿qué parece ser el problema? No es obvio. Yo soy gordo. No fui gordo ayer, pero ahora lo soy. Mi vientre he obtenido gracias de la noche de la mañana. ¿Tratas el agua potable? ¿Cómo me ayudaría? Sí. ¿Puedo traer una venda allí? No estás ayudando. Juan volvía a Cris mientras comenzó a sentir más enfermo. La enfermera no ayudó, por supuesto. No voy a mentir. No pensaba que ella actualmente haría algo. No pareces tan bien. ¿Estás muriendo? Estoy bien, totalmente. No te preocupes. Un día después, Juan se despertó en un hospital. Tuvimos que hacer así ir para retirarla. No puedo creer que esto actualmente pasó. Siento como estoy en un cuento de realismo mágico o algo. ¿Retirar qué? Sentía que estaba creciendo en tu estómago. Juan miró hacia su vientre y vio que él no estaba gordo. Juan miró hacia su vientre y vio que él no estaba gordo. Juan miró hacia su vientre y vio que él no estaba gordo. Juan miró hacia su vientre y vio que él no estaba gordo. Juan miró hacia su vientre y vio que él no estaba gordo. Juan miró hacia su vientre y vio que él no estaba gordo.